Durante la guerra fría, más específicamente luego de la revolución cubana en 1959, la república socialista cubana realizó una gran cantidad de planes y proyectos con el fin de expandir la revolución a otros países de latinoamérica para liberarlos del dominio estadounidense y establecer regímenes comunistas a imagen y semejanza de la dictadura de Fidel Castro. Estos planes involucraron invasiones o financiamiento, entrenamiento o ambas cosas para grupos guerrilleros locales. Se trata de uno de los episodios más desconocidos de la historia militar de latinoamérica. Por esta razón, hoy te hablaré sobre las intervenciones cubanas en latinoamérica. Cuando ocurrió la revolución cubana, los comunistas brasileños se encontraban muy desorganizados. No estaban en condiciones de llevar a cabo una lucha armada, pero la situación cambió radicalmente en 1964, cuando el ejército brasileño, ante el pánico de que el presidente João Goulart pudiera causar una revolución socialista en el país, dio un golpe de estado y estableció una dictadura militar. En este momento, los comunistas brasileños, entonces, ahora sí, vieron la lucha armada como una forma legítima de resistencia. El nuevo gobierno socialista de Cuba vio muy de cerca estos hechos y se dio cuenta de que en Brasil existían condiciones muy favorables para hacer una revolución comunista. Ese mismo año, 1964, el político brasileño Leonel Brizola, uno de los principales izquierdistas opositores a la dictadura militar brasileña, creó el Movimiento Nacionalista Revolucionario o MNR y estableció conversaciones con el gobierno socialista cubano para conseguir entrenamiento, armamento y un plan para llevar a cabo la revolución en Brasil. El plan propuesto por los cubanos a Brizola fue el foquismo. En términos resumidos, el foquismo consistía en la creación de un pequeño grupo revolucionario en alguna área remota, pero con mucha población campesina, que, con el tiempo, expandiría la revolución para todo el país. Dos años después, el MNR decidió ejecutar el plan de revolución en Brasil. En 1966, militantes de este grupo compraron tierras en la sierra de Caparaó, en el estado de Minas Gerais, para comenzar allí un foco revolucionario. Sin embargo, y a pesar de todo el entrenamiento, el MNR demostró ser, probablemente, uno de los peores grupos guerrilleros de Latinoamérica, pues fracasaron en crear una base autosuficiente, fracasaron en asimilarse entre la población local y definitivamente fracasaron en crear el foco revolucionario. En 1967, el MNR fue sorprendido por la policía de Minas Gerais, quienes los arrestaron a todos sin disparar ni una sola bala. Luego del rotundo fracaso que fue el movimiento nacionalista revolucionario, el gobierno socialista cubano buscó algún reemplazo para un grupo que llevara la revolución en Brasil. En 1967, se llevó a cabo la Organización Latinoamericana de Solidaridad, un esfuerzo de Cuba para reunir a todos los grupos y movimientos revolucionarios y comunistas de América Latina en un solo lugar. Aquí, el gobierno cubano estableció conversaciones con Carlos Mariguela, un escritor brasileño, ardiente comunista y defensor de la lucha armada. Mariguela, más adelante, regresó a Brasil y fundó la Saúl Libertadora Nacional, también conocida como ALN, un nuevo grupo armado de extrema izquierda que llevaría a cabo la revolución en Brasil. En los próximos años, los guerrilleros del ALN recibieron entrenamiento y financiamiento de Cuba, y a diferencia del movimiento nacionalista revolucionario, llegaron a ser muchísimo más exitosos, invadiendo grandes partes de Brasil, matando terratenientes, burgueses, llevando a cabo secuestros, plantando bombas, entre otros. El ALN hizo un esfuerzo para evitar ser visto como un títere de Cuba, por esto se separó de la tradicional práctica revolucionaria cubana del foquismo. En su lugar, buscó constantemente moverse a diferentes puntos del territorio brasileño para luchar más efectivamente contra el gobierno y contra el capitalismo. Sin embargo, el ALN, por muy exitoso y bien entrenado que fuese, tampoco resultó rival para el gigante brasileño. Solo en 1969, dos años después, Carlos Mariguela fue asesinado por las fuerzas del Estado brasileño. La contraofensiva del gobierno fue brutal, propinándole duras derrotas al ALN y desarticulándolo totalmente en 1974. Esta fue la intervención cubana en el Brasil. Si te gustó el video y tienes más interés en aprender sobre las injerencias de Cuba en Latinoamérica en los años 60, 70 u 80, te invito a visitar la lista de reproducción de esta interesante miniserie del canal. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima. ¡Gracias!